El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la papita, yo no lo puedo negar Se, se le ve, le ve, le ve Ya tuve Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve Se, se le ve, le ve, le ve, le ve Ella es una usadora, porque apenas usa ropa Sabe cuanto a la desea, ella sabe que está buena Y se le ve, le ve, le ve Mira, qué cuerpo, qué pierna Cuanto de amor, querida A ella le sobra tan buena Y se le ve, se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve Se le ve, se le ve, se le ve, le ve, le ve Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve Ella tiene azúquita en la cintura Ayer me dio la pipi manía cuando vi el movimiento de su cintura Ella tiene azúquita en la cintura Y agarrar tu pata, poniado, le queda pinta Ella está re que me dura Ella tiene azúquita en la cintura Pero ella baila, pura, linda, gozado con esa rosura Ella tiene azúquita en la cintura Ella que me tiene loco, mame Con tu cuerpo, con tu ritmo y tu sol Vamos moviando la masa, que es lo que pasa Dos generaciones aquí en la casa Echa en la olla salsa y reggaetón Que es lo que va a salir de Salsatón En los sesenta le llamaban Soul Ahora en mis tiempos le llamamos Flow Clack, clack, es un clack, clack Tú estás sola, clack, clack Tiene reggaetón, clack, 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 clack Ella tiene azúquita en la cintura Azúquita en la cintura, rubiado, que cuando el trito Mira una mala rubia, la mulata y la moella Ella tiene azúquita en la cintura Habrá tiempo, muchacha, pero suavecito Mira que me desordenan Ella tiene azúquita en la cintura De ese gozo suavecito, que en clase de cintura Suave la ritmo y figura Azúquita en la cintura 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 y terminamos con esta última música por sangre latino comenzamos a acercarse y a cerrar aquí llegamos todo el mundo a la pista y vamos a empezar la música se hicimos a nivel de la pista se hicimos a partir de la pista del motorista y vamos a llegar a salir a la pista y vamos a llegar a ir a la pista a partir de la pista y vamos a llegar Para nosotros, con un monstruo de la ciudad, lesionado con todos mis países, en todos los países que más se van igual, en América Latina, tenemos un transporte nacional. Ok, y ahora continuamos con los pies, a mover el esqueleto, izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, rápido, izquierda, derecha, dale dale, izquierda, derecha, dale dale, izquierda, derecha, izquierda, derecha, dale dale, mueve la solita, la vista de rica, mueve la solita. ¡Muove la solita, la vista de rica, mueve la solita! ¡Muove la solita, la vista de rica, mueve la solita! ¡Mueve la solita, la vista de rica, mueve la solita! Y ahora que todo el mundo, enganchan conmigo, les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le preguntan las mujeres? ¡Ahí! ¡Ahí! y como se le hacen los hombres así, así, y a donde le gusta y como se le hacen así, así, y a donde le gusta y como se le hacen así, así ... Suave, suave, suave Todos para abajo Para abajo Para abajo Para abajo suavecito y vamos arriba, 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 arriba. A donde le votan a puede? Ahí, 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 y como que le hace los hombres así, 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 de a donde le gusta. Ahí, ahí, y como que le hacen así, así, de a donde le gusta. Ahí, ahí, y como que le hace así, así, así. Bravissimi complimenti a tutti i nostri amici, a Stancre. Gracias por esta bien interpretación Gracias por estar en el palco Gracias por estar aquí con nosotros